Se está llevando a cabo la quinta edición de la Semana del Ganadero y Expo Leche 2017 y exposición pecuaria del Istmo Centroamericana Rotativa Guatemala EXPICA, que dio inicio con un importante acto de inauguración desarrollado en el Parque de la Industria. Es para mí un motivo de orgullo darle la más cordial bienvenida a la inauguración de nuestro magno evento este año orgullosamente centroamericano. Hoy estamos cumpliendo cinco años de celebrar con frecuencia y con cada año más éxito la Semana del Ganadero y Expo Leche en forma continua. El presidente Jimmy Morales expresó brindar todo el apoyo necesario por parte del Gobierno de la República de Guatemala. El año pasado me comprometí con el tema de un terreno. El terreno ya está. Y es para ustedes y es de ustedes. Yo no quisiera solo tener yo el compromiso, sino que yo quisiera que todos nos comprometiéramos y en algo sí me puedo comprometer. No puedo decirles, les vamos a construir el centro. Pero sí nos podemos comprometer en ayudarles a gestionar fondos para que entre todos podamos construir o podamos generar el plan maestro de lo que nosotros queremos hacer y empezar a construirlo para que dentro de algún tiempo podamos decir esto es lo que nosotros queríamos, queremos y vamos por más. El Hato Ganadero Nacional agradece públicamente el apoyo del señor presidente y su gobierno. Nosotros estamos muy agradecidos del señor presidente Jimmy Morales. Ha sido una persona muy abierta, ha sido una persona muy receptiva al sector. Un presidente que entienda la necesidad del trabajo que genera la agricultura y la ganadería en un país como Guatemala es importantísimo porque eso va a generar muchísimos empleos y va a generar muchísima riqueza, sobre todo en el interior de la República, que es donde está toda la participación del sector ganadero nacional. Con anunciar el convenio que estamos por suscribir en los próximos días, el cual nos dará acceso al terreno para construir nuestras propias instalaciones, digo a los cuatro vientos y con todo mi aliento, gracias señor presidente, por demostrar con hechos su decisión de lograr una mejor ganadería para beneficio de todos los guatemaltecos. La Semana Ganadera y Expoleche 2017, Ex PICA, estará abierta al público del 14 al 19 de noviembre. La actividad se estará realizando en el Parque de la Industria Zona 9, en un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. El costo de la entrada de la exposición es de 15 quetzales por adulto y los niños ingresan gratis.